¿Sabías que en Colombia un presidente murió ejerciendo el poder? Te lo contamos en un minuto. El 21 de diciembre de 1882, el presidente Francisco Javier Saldúa falleció mientras se desempeñaba en el cargo. Lo que se sabe es que habría fallecido por afecciones de salud causadas por una neumonía y también por la fuerte oposición a su gobierno. Por aquel entonces, en 1882, el presidente solo gobernaba durante dos años, pues así lo estipulaba la Constitución de Río Negro. Sin embargo, este mandatario, que pertenecía al Partido Liberal, solo gobernó durante ocho meses. Durante su mandato enfrentó una crisis diplomática con Venezuela por una disputa limítrope y una fuerte oposición que se extendía incluso hasta la prensa. Entre sus opositores se destaca a Rafael Núñez, quien lo sucedió en la presidencia y que fue muy célebre, entre otras cosas, por promulgar la Constitución de 1886.